No esperes que el tiempo se diluya como el agua de mar, no escuches el llanto de aquellos que nunca pudieron lograr, anuncie en la tele. Voy a pensarlo. Si quieres vender y vender bien, el secreto de tu éxito es la publicidad. La publicidad no se piensa, se hace. Nosotros hacemos tu comercial. Altamente profesional y vendedor. Solo en ediciones y creaciones Cabrera de Carlos Cabrera. Ubícanos en Señor de los Milagros 215, Sextora, en Pozo Peato. Teléfono 50 88 20. Celular 97 996 05 41. Compruébalo, el mismo y lo verá. Compruébalo, el mismo y lo verá.